Hola a todos, ¿qué tal estáis? Chavales, ¿cómo va la cosa? Aquí se ha puesto a llover, a diluviar y casi me he quedado sin luz, pero quería enseñaros ya bien la colección la nueva colección de cartas de Gummy Candy que vienen los caramelitos 12 cartas en cajitas de 20 como vimos en el unboxing, ¿vale? Es la parte 2 de Dragon Ball Super y la parte 23 de la Gummy Candy que empezaron en 2011 y vamos a ver la colección, son 12 cartas, ¿vale? Y como siempre, pues conseguimos al final sacar la colección, fue la primera vez que en la primera caja nos salió una colección entera, esta es la número 1 la... vamos a mirarlo PCS2 PCS2-01, es una carta de Goku Super Saiyan God Blue, ¿vale? Es la carta insignia de la colección y se supone que es la que tendría que salir menos pero al final es de las que más sale suelen faltar siempre cartas comunes, ¿vale? La número 2 es una carta rara ¿vale? Es una carta de Songwan, Songwanda muy, muy chula esta es de las mejores colecciones de de Candice que he visto nunca, ¿eh? Otra carta rara que aunque sea de Vegeta ya os puedo decir que es de las mejores de la colección es preciosa ahí la podéis ver los brillos y tal esta tiene 3 cartas raras hay hay colecciones que solo tienen 2 la mayoría solo tienen 2 luego ya empezaron a tener 3 siempre tienen 3 pero al principio no era así, ¿vale? una carta del androide 17 aprovechando el tirón de que aparece ahora en la saga de la supervivencia del universo que ya ha sido reclutado por Songoku ¿vale? el hermano del azul y lápiz el hermano de la mujer de Krilin muy chula y ahora ya todas las cartas que quedan son cartas comunes, ¿vale? son cartas comunes pero no por ello no van a molar porque son cartas muy, muy chulas esta es la carta de Goku haciendo parece que un Genki Dama la PCS 2.5 por aquí tenemos una carta que me gustan mucho los colores de Goten con el con el pelo en Super Saiyan su su gui completo como su padre me gusta mucho mucho esta carta esta es la número 6 la número 7 como no tenía que ser una carta de Trunks y ahí vemos detrás a Goten entonces esta carta es la que tiene la habilidad de fusionarse ¿vale? si tenemos un Goten Super Saiyan tiene que ser un Goten Super Saiyan ¿vale? que no que sea pequeñito no tiene que ser de GTA ni nada se van a poder fusionar ¿vale? la que parte con la habilidad es esa luego por aquí tenemos a un Krilin haciendo el ¿cómo era? no me ataque la onda solar en japonés no me acuerdo me sale Kiloho por eso es el de Tenshan pero bueno ahí lo veis tiene una habilidad que mueve y hace mucho daño ataque de 4 y vamos con las 4 últimas Android 18 parece que está aquí toda la familia prácticamente también está chula hay muchos fetiches con esta carta cuando he cambiado algunas cartas a algunas personas y tal y vendido me han pedido muchas del androide nueva carta del maestro Roshi que hicimos hace poquito el especial ahí queda la número 10 esta vez sí que me salió y no tuve problemas que es una carta de Tenshinhan que también la acaban de reclutar me gustó bastante el capítulo en el que sale él y la última Majinbu ¿vale? cuando no sale el MR mister es Majinbu es malo aquí todavía es malo ¿vale? esta es la número 12 la última de la colección así que nada pues recordad que las cartas estas los sobres las cajas las podéis comprar en páginas online como CDJapan o a Miami ¿vale? así que si queréis haceros con alguno siempre estaros atentos para poder hacer la reserva y no quedaros sin ella ¿vale chavales? bueno un abrazote muy fuerte espero que os hayan gustado las cartas y hasta la próxima ¡hasta luego!